Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad voy a compartir un partido de novena división En el cual logramos el ascenso a la octava división en esta temporada Jugué con el Real Madrid la temporada anterior La primera en décima división Jugamos con el Barcelona Recuerden quiero leer sus comentarios con qué equipo quieren que juegue en octava división Comenzaba el partido realmente tocando de acá para allá Tenía mucha confianza y fíjense este gol Realmente le estoy sacando poco a poco la ficha al juego Y uno se da cuenta que tiene que tener la pelota un tiempo y medio más De lo que la teníamos en juego anterior Logramos ponernos en ventaja rápidamente Y fíjense acá minuto 13 del partido Fíjense lo que va a pasar Realmente un no top 5 del arquero Navas del Real Madrid Arquero que en la realidad la rompe por demás Pero acá salió a cazar mariposas y la pulga Messi no perdonó Y la mandó a guardar haciéndome el festejo con bracito a los José María Me vuelvo loco José Ma la pulga hizo tu festejo Una nueva jugada del Real Madrid que iba a terminar en las manos del arquero Intentábamos desbordar por afuera Y el arquero cortaba rápidamente Fíjense acá como Tony anticipa a Iniesta Se venía el mano a mano de Bale Que básicamente no perdonan este juego De verdad es uno de los jugadores que más me gusta Porque es letal en velocidad Letal en remate Y con un muy buen juego aéreo Realmente créanme Bale la rompe a mi gusto Y entender por ahora de los mejores jugadores que he probado Fíjense una nueva jugada del Real Tiki para acá Tiki para allá Amague con Karim Seguíamos jugando Íbamos a quedar nuevamente mano a mano Bale le pidió permiso al ángulo Y puso la pelota donde duermen las arañas Arrancamos de cuajo la tela de araña que había Y nos íbamos al descanso Con un 3 a 1 que nos permitía ya el ascenso a octava división El rival realmente jugaba bien Tenía buen dominio de pelota Y fíjense acá Como me perdonó la vida Lo que hubiese sido el descuento Y dejaba completamente abierto el partido Fíjense esta jugada de la pulga En una de esas jugadas que hace siempre en la vida real De la punta Encarando para el medio Y por suerte lo pudimos cortar con el Chelo Marcello Una nueva jugada acá con James Rodríguez Quedábamos mano a mano Pero venía mejor Bale por la punta Metimos Firulo en el mano a mano Gol de lujo y estábamos 4 a 1 Al minuto 89 Si iba a venir el descuento del rival Suárez no perdonó un córner La mandó a guardar Realmente estábamos 4 a 2 Minuto 89 Festejo Título de novena división Estábamos saliendo campeones Con 5 de 5 Y el equipo de a poquito Se va afianzando Recuerden darle like al video Y suscribirse al canal Sus likes son muy importantes Para seguir creciendo Me gustaría leer sus comentarios Como dije Con que equipo quieren que juegue La octava división Gracias por la visita Recuerden suscribirse al canal En la descripción del video Está el link Donde recomiendo comprar Juegos digitales De Playstation 4 Con confianza absoluta Amigos me despido Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!